Muy buenas Univision, ¿qué es decir? Espero que estén pasando un muy bonito día. Mi día está fenomenal, especialmente porque estoy con uno de los más grandes jugadores de nuestro querido equipo azul, los Royals. Él es MJ Meléndez. Bienvenido MJ y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por tenerme aquí. Todo un placer. Entonces MJ, dime, ¿por qué vas por el nombre de MJ y no tu nombre completo de Marville? Marville, ¿verdad? Samuel Meléndez. Ok, ese es el nombre de mi papá y yo. Y cuando yo estaba joven, mi mamá y mi papá me llamaron MJ. Y eso, ¿eso es? Así, perduró bastante el MJ. Ajá, sí. Me gusta todo. Me gusta MJ y mis teammates me llaman Merv. Eso es un corto para Marville. Merv, oh, mira, qué bonito. Entonces sabemos que creciste en Florida. ¿Cómo fue crecer ahí? Me gusta, me gusta Florida. Eso es donde yo vivo. Yo nací en Daytona Beach. Y entonces, ¿cómo fue la transición de mudarte del South aquí a Kansas City? Sí, es diferente. Es caliente aquí, pero en Miami hay un montón de latinos y en Kansas City hay latinos, pero no tanto como Miami y Florida. Y entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia jugando con nuestro gran equipo azul de los Royals? Ay, me gusta, me encanta. Tengo, me gusta, tengo una buena relación con el equipo, con mis teammates, con los coches, y me gusta. Los fanáticos de Kansas City son los mejores. Así es. Entonces, si no estuvieras jugando béisbol, ¿qué estuvieras haciendo ahora? Ah, no. ¿Puedo decir otro deporte? Claro que sí. Fútbol, creo. Me gusta el fútbol americano. Sí, pero siempre entonces algún tipo de deporte. Sí, sí. Deporte nada más. Y entonces, ¿cómo se siente siempre llevar el número uno en tu chaqueta, en tu jersey? Me gusta. Toda mi vida yo llevaba el número siete, pero cuando yo salí aquí Bobby ya tenía el siete y el uno es el número que yo quería, que estaba disponible. Ah, sí. Entonces, ¿preferiste tener el uno que el siete? Me gustan los dos. ¿Te gustan los dos? ¿Te brindan suerte los dos? Ajá. Sé que jugaste para el clásico en Puerto Rico. ¿Qué sentiste en ese momento cuando estabas representando a la isla del encanto? Sí, eso fue un honor. Yo nací en Florida, pero mis papás son de Puerto Rico y yo no, como yo dije, yo no nací ahí, pero ese es mi país. Es tu país. Es un país que representas más o menos. Ajá, sí. Entonces, como ya tienes descendencia puertorriqueña, yo sé que has comido bastante platillos puertorriqueños, ¿cuál sería tu favorito? Ay, me gusta arroz con candula. Ay, uno de mis favoritos también. Eso y el mofongo. Sí, el mofongo y el bité. Oh, perfecto. Sí, bien isleño. Entonces, recientemente recibiste el Salve Splash. Lo vi. ¿Qué se sintió a sentir este splash de agua? ¿Estaba frío el agua? Sí, frío. Sí, sí. La primera vez fue el año pasado cuando yo tenía mi debut y ese día era un poquito frío y esa era frío. Pero ayer sí, estaba un poquito húmedo durante el juego. Entonces, eso se sentía bien. Entonces, sabemos también de que debutaste con los rollos apenas el año pasado, pero ya este año tuviste tu bobblehead. Ajá. ¿Qué sentiste al ver esa figurita de plástico que te representa tanto? Es un honor. Eso fue el primer bobblehead del mío. Ajá. El primer bobblehead mío. Entonces, y me gusta porque tiene como tres brazos. Uno con el bate, uno con el guante de outfield y uno con el guante de cachal. Y entonces, eres joven, eres exitoso, eres uno de los mejores jugadores de los rollos. Eres un gran role model y yo sé que muchas personas te siguen. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de la comunidad que quieren seguir tus pasos y como tú quieren volverse jugadores de béisbol? Siempre tienes que trabajar duro. Enfócate en trabajar, en hacer cosas en escuela también porque eso es una cosa importante. No es solo deporte. Tiene que estudiar mucho y tiene paciencia con el juego. Es un juego que va a tener un montón de ups and downs. Así es. Pues muchísimas gracias MJ, de verdad. Te agradezco mucho por tu tiempo y pues obviamente muchísima suerte para los juegos a futuro. Muchas gracias. Y seguimos con más en Univision, Kansas City.